Hice hincapié en esto de que es difícil quizás, pero tratar de elegir los lugares en los que trabajamos porque nuestro trabajo, el trabajo de los docentes, los que estamos en formación y los que están trabajando tiene la particularidad de que estás trabajando con chicos y los estás preparando para la ciudadanía, los estudios superiores, el mundo laboral. Es diferente en cuanto al compromiso que el trabajo, por menospreciar otros trabajos, pero tiene un compromiso social muy fuerte. Y esto de elegir el lugar en el que estamos, tratar de encontrar una familiaridad, una comodidad con ese lugar, con esa escuela. Y de alguna manera lo que ella también planteaba es revalorizar la idea de escuela, que muchas veces en el discurso más academicista, por ahí la escuela tiene esta cuestión de la escuela es mala, la escuela excluye, la escuela... No, revalorizar la escuela como institución pública, hizo mucha hincapié también en esto, en la educación pública, que puede servir como instancia transformadora de la sociedad y por tanto de los que habitan en ella. ¿Y sobre el sistema qué modificaciones introduciría? Ella dijo que con respecto al campo de la formación docente, quizás lo que veía en las universidades era que no había un acercamiento fáctico al aula, sino que se estudiaba mucha teoría y después se trataba de adecuar esa teoría al aula sin mayores mediaciones. Que quizás en este instituto pasa un poco lo contrario, estamos todo el tiempo en el aula, todo el tiempo en contacto, de hecho nosotros entramos a cursar y salen los de secundaria, así que ya estamos dentro de la dinámica del secundario, así que un poco ese problema estamos exentos. Claro, lo solucionamos. Además ella fue muy clara en esto de que, o sea, ella está en relación con la secundaria, con la primaria, porque ella trabaja para todos los niveles, o sea, no es solamente un nivel determinado o de la formación solamente. Así que habló desde la realidad, porque viste que a veces sucede que nos hablan o leemos y es como dijo recién Nico, o sea, nos quedamos en la teoría y no tenemos esta relación con el aula, en realidad que eso es lo que nos importa. ¡Gracias! Gracias por ver el video.